¡A tu favor, amén! ¡Tú eres con nosotros a la calle! ¡Algreso, amén! ¡Aquí en el mar se lea a mi pie! ¡Tú eres con nosotros a la calle! ¡A los que te lo hagan a mi pie! ¡Tú eres con nosotros a la calle! ¡Tú eres con nosotros a la calle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!